Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Ya saben que yo de que me suelto grabando chiquillos y chiqueras Me suelto grabando para que no alguien decir Che viejo cochino que no se cambia No, si chiquillas eh Pero ahora les traigo una receta Que me han pedido mucho Atole o champurrado de guayaba Ahorita van a ver porque lo llamo de las dos maneras Porque a este le voy a agregar tanto maicena Como harina nixta malizada Aclaro Mucha gente me ha preguntado en el champurrado de piña de coco Que si le pueden agregar masa al de la tortillería Si, una bolita así nomás lo que agarran con su mano Eso es todo, ok Vamos a comenzar con los ingredientes Vamos a utilizar 300 gramos de piloncillo O panela como tu lo conozcas 600 gramos de guayaba 4 tazas de agua Una raja de canela Un litro de leche Una lata de leche evaporada Que si en tu país no la venden aquí en el canal Ya tengo la receta de como elaborarla Y 3 cuartos de taza de maseca Que es maíz mixtamalizado O una bolita lo que agarras con tu mano Si la compras hecha Lo primero que vamos a hacer es esto Miren Vamos a poner aquí De las 4 tazas que tenemos de agua Vamos a poner nada más 2 y media aproximadamente Y vamos a dejar una taza Ok Pónganle 3 y dejamos una taza Aquí vas a poner el piloncillo para que se deshaga Vas a agregar tu rajita de canela Y esto lo vamos a dejar aquí Primero que se consuma Que se derrita pues lo que es nuestro piloncillo Mientras por este lado Vamos a tomar Lo que es nuestra media taza Primero De maseca Porque cuídense que necesitamos 3 cuartos de taza Entonces un poquito más de media taza Ahí está La mitad Y luego la mitad de la mitad De la que es la media taza Y eso ya serían los 3 cuartos de taza O lo mides tu en 3 cuartos de taza Ok Eso es todo lo que vamos a ocupar Ahora Aquí mismo vas a agregar Una cucharada copeteada De fécula de maíz Eso es todo Lo que vas a necesitar Aquí vas a incorporar el agua restante Y vas a mover Hasta que todo se incorpore Y se disuelva perfectamente Aquí hay que tener mucho cuidado Porque el atole de guayaba O el champurrado Tiende a cortarse Sigan los pasos Exactamente como son De cualquier manera Te voy a dar soluciones Por si se te llega a cortar Tiene que estar todo bien integrado Y bien deshecho Ok Una vez que ya tenemos todo así incorporado Vamos a dejarlo reposar Vamos a poner nuestro litro de leche En una olla grande Y nuestra lata de leche evaporada Que equivale aproximadamente a una taza Bueno esto no le vamos a prender Hasta que no se haya derretido Completamente O sea se incorpore esto aquí Aquí mismo Si quieren vamos a ir agregando Nuestras guayabas Nomás que esperenme Pero es muy importante Miren Que a las guayabas Les quiten este pedacito Que trae negro Sale Una vez que se las quiten Así enteras Las van a agregar A la ollita Que tenemos Con la canela Y la panela O piloncillo Miren Ahí las voy a ir incorporando Váyanlas contando Chiquigas Para si no quieren pesar Y listo Tapamos Y dejamos Que todo se haga Como una mierda Miren Ya cuando está Así el burbujeo Muy denso O muy espeso Es cuando ya está lista Nuestra guayabas Si se fijan Está espesito Y así es como Lo vamos a sacar De la lumbre Ok Por este lado Tengo la leche Las leches Pues ya calentándose Y voy a agregar Para evitar Que se les corte Un cuarto De cucharadita De bicarbonato De sodio puro Ok Una vez que lo agregué Voy a mover Para que se incorpore Y probablemente Les salga espumita No importa Ahorita que empieza A hervir Vamos a dejar Que esta leche Se caliente Mientras Voy a empezar A moler Mis guayabas A excepción De la canela Ok Todo el juguito Que ven aquí Todo eso Lo vamos a moler Junto con las guayabas No vayan a omitir Nada A excepción De la canela Aclaro Vamos a retirar La canela Para poder manejar Bien el líquido Y voy a agregar Así primero Y ahorita agrego Este Para que no se me vaya A brincar Por lo caliente Ustedes dejen Lo que se enfríe Para más seguridad Vamos a quitarle Toda la canela Que se me falte Un pedacito Y ustedes De preferencia Dejenlo enfriar Un poquito Para que no les vaya A brincar Ok Vamos a molerlo Una vez que la leche Esta a punto De dar el hervor Vamos a ir agregando Nuestra pulpa Pero obviamente Colada Poco a poco Vamos a agregar La mezcla Y retiramos Y movemos Ahorita van a ver Como Es un proceso Pues cansado Se puede decir Porque complicado Pues no Pero el resultado Es genial Yo aquí tengo Tantita agua Para ir mojando Mi palita Y no ir A incorporar Huesos Acá adentro Vamos a mover Vamos a mover Tranquilo Si se corta No tengan problema Lo único Que tienen que hacer Si se les corta Es licuarlo Y listo Volverlo a hervir No hay ningún problema Ahora vamos a seguir Con más mezcla Pasamos por el colador Las guayabas Yo no se las quito En un principio Porque la guayaba Entre la semilla Trae demasiada pulpa Y es lo rico Entonces no vamos a quitar Ni una semilla Ni una semilla Para dejar la pulpa Nunca acabaríamos Miren aquí Aquí ya se me Fue poquito Pero Son cosas Que pueden pasar Chiquillas No se No hace agüita Uno Ni nada Cabo ni cuenta Se van a dar Cuando se lo pasen Vamos a agregar Esto ya La segunda Para mover Ya con la primera Que le movimos Ya no se nos puede cortar Ay esto va a quedar Chiquillas Esto va a quedar Chiquillas Para chuparse los dedos Bien Bien Coladito Toda la pulpa Y una vez Que esté esto Van a ver Lo que vamos a hacer Vamos a enjuagar Nuestra cuchara Para que no Tenga Nada de semillas Y ya sin semillas Y ya sin semillas Pues vamos a nada más A quitar la pulpa De aquí abajo Miren Le trae bastante Ahí está Vamos a mover Y esto es como El rompope Es nada más Para un lado No saben agarrar Así Luego así Porque es cuando Lo cortan Vamos a mover A mover A mover A mover Despacito Con paciencia Porque el resultado Va a ser Cállate los ojos Una vez Que terminamos Este proceso Vamos a templar Esto Y de que manera Lo vamos a templar Vamos a agregar Un poco De esta mezcla Aquí Y vamos Y vamos A remover Vamos a ir incorporando Poco a poco Con esto Minutitos Miren Ya está En este momento Si se te hace A ti muy espeso Puedes agregar O más leche O más agua Ok A como A tu gusto Hasta un litro Hasta un litro Le puedes agregar De agua o leche Si quieres Pero repito Ya es al gusto De cada quien O si le hace falta Azúcar Pues ya no le echas Panela O piloncillo Sino que le echarías Ya aquí azúcar Así nos queda Esto huele Aquí riquísimo Y si le llegas A incorporar La masa ya hecha Que no sea la harina Obviamente Se la vas a incorporar Como en dos Tres partes Para que muevas Y se deshaga bien Pero a mi En lo personal Me gusta más La harina Nixtamalizada Porque pues Es más fácil De añadir Pero pues Cada quien Se la puede agregar Como queda chiquilla Ustedes pueden Agregarse la hecha Maza Y quedaría También perfecto Esto ya está listo Y Esto que ven aquí No es ni cortado Eh chiquillas Porque de hecho No se ve cortado Es chinito Y es por El harina Nixtamalizada Ok Para que no vayan A pensar que está cortado Ni nada Cortado Es cuando se hace así Todo chino Y se despega la leche Y la guayaba De todo Se dan de cuenta El agua y el aceite Así es cuando se dan cuenta Que está cortado Un rompo Ope O un atole O un champurrado En este momento Ya nuestra maseca Está cocida Perfectamente Esto ya huele A flores del campo Chiquillas Vamos a apagar Porque ya está Y vamos a servirlo Para probarlo Ok Miren chiquillas Ya salí Ya lo serví Ya se enfrió Un poquito Porque no me pensaba Que más la boca Vean Que delicioso quedó Vean nomás Eh mira Mira Rico tesoro Mira Ay Dime que no te estormen Ay no Sabe como antes De cualidad Ganaste Riquísimo Rol Rol Ay no Está buenísimo ¿Eh? Mmm Más que quiero cucharas Y me lo puedo zampar Así como si fuera Tequila Y la chiquilla Derecho Está buenísimo Se los puedo jurar Que les va a encantar Esa cucharadita O cucharada Pues de maicena Que le incorporamos Le da un toque No a atole Porque no deja de saber A la masa Y a la guayada Pero le da un toque De espesor Y de sabor Esa fécula de maíz Pero es fécula de maíz Natural Es la fécula natural De maíz Ay que me importa Que no me pinte Los dedotes De pancho Pantera Y si te gana Mmm Mmm ¿Eh? Mmm Ay no Que delicia Mmm ¿Sabes por qué Me pintejo? Con maíz Ay Ay Sabemos Está Delicioso Chiquillas ¿Eh? A veces no les va a fascinar Yo te dejo Y recuerda Que la cocina Es con amor Y no Por obligación Nos vemos en un próximo video Con Armando En tu cocina No olvides compartir el video Darle manita arriba Y llévatelo A todas tus redes sociales Un beso muy grande Bye Bye